Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, yo tengo con quien ganar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado un tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Sabes, desde niño, desde siempre he pensado que los aviones son como aves que llevan en su vientre a otras aves. Búscame cada vez que mires hacia arriba, escríbeme pronto, hoy mismo, porque ya te extraño. Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Tú, intensamente tú, soledad, cariño, yo que sé. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesas, ni juramentos, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. Amiga, tú, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la misma de ayer, la que no supe amar, no sé por qué. La que no espero nada 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 Solitaria camina en la vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Va saluciendo su real majestad Vas a encaminar los días sin verlos jamás La vikina Tiene pena y dolor La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Mi mariachi La vikina no conoce el amor Altanera preciosa y orgullosa No permiten la quieran consular Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Y veo surdo a surdo Tu mirada angelical Y respiro de tu boca Esa flor de maravilla Esa alondra Esa deseo Cantan, vuelan, vienen, van Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida Y en donde escondo un beso Con matiz de una ilusión Se nos va acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo Si distinto No jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te encontrarías Tal vez te encontrarías Esta hoguera Me absurdeis el espacio Despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Me absurdeis el espacio Me absurdeis el espacio Despacio Me haces tuyo Por el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien me seque Tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnuda mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después No, no Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a cantar Y voy a rodar Y voy a rodar como lágrima Entre la llovizna Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a abordar tu sueño En la almohada Llenar poco a poco El silencio Junto a abecedario Y cuando me calle por dentro Tenerte a mi lado Hasta que me olvides Tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y no rompa mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella Mía Amor te siento Abre los ojos No me hagas sufrir No te das cuenta Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre A mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar El gran secreto El gran secreto de tu piel Entrégate Entrégate Y prisionera La pasión no es mera Y ya no puedo más de amor Ya no puedo más de amor Y ya no puedo más de amor Que no me vas Se ve que en realidad Solo me quieres Como un amigo más Como algo De siempre Ya ves Me equivoqué Creí Creí Que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor Fue tu piel Fue tu piel Ella como el sol de abril Tan surdo el día En que soñé Que era es para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad Fue tu cuerpo Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas De tu olor Loco por tu amor Se ve que no te voy Se ve que no te voy Se ve que no me vas Tengo todo excepto a ti Y el sabor Y el sabor Pero le faltas Pero le faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad Y la humedad Fue tu cuerpo Todo excepto a ti Tú me has hecho Porque sí Seguir las sueñas Seguir las sueñas Y la humedad No te voy No te voy No te voy Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme, miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, miénteme con un beso Que parezca de amor Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no 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 Miénteme, como siempre Miénteme, como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Convénceme, cuénteme con un beso Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no ¡Suscríbete al canal! Esas manos que me llevan por las calles de la vida Esa cara que me obliga a mirarla de rodillas Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Esa voz que me aconseja no creer en las sonrisas Ese pelo que me cubre como lluvia de caricias Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna O tú o ninguna no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma Si no existieras, yo te inventaría Como el sol al día, tú o ninguna Solo hay una, esa que de pura honesta En el fondo te molesta Esa que te admira tanto Que te obliga a ser un santo Solo hay una, solo hay una, o tú o ninguna Confidente de mis sueños De mis pasos cada día Su mirada a mi camino Y su vida ya a mi vida O tú o ninguna, o tú o ninguna O tú o ninguna no tengo salida Pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma Si no existieras, yo te inventaría Pues sin duda alguna O tú o ninguna, o tú o ninguna O tú o ninguna, o tú o ninguna O tú o ninguna, o tú o ninguna, o tú o ninguna Te amas más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer, mujer Mujer Beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Bailar al final de tu ser Cuerpo a cuerpo, tú y yo Fundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría, como un hombre a una mujer Tenerte como cosa mía y no podérmelo creer Tan mía, 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 que desparte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer, mujer ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera y ya no vuelvo más de amor Abre los ojos, no me hagas sufrir No te das cuenta que tengo sed de ti Mía, hoy serás mía, por fin Déjame besar el brillo de tu desnudez Déjame llegar hacia el rincón que yo soñé Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, sin condiciones Tengo mis razones, tengo mis razones Tengo mis razones, ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, aún no te siento Entrégate, aún no te siento Déjate tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y yo no puedo más de amor No te siento No te siento Debajo el sol, en la playa, busco amor de viaje y de un lugar para mí. Gente es bien, gente es malo, con las aguas, luz y sal, y muy lléveme, el calor sube en manos. De pronto flash, la chica hace el bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el ar y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica hace el bikini azul, de mirar y flash, hablamos sin hablar. No es posible, no es verdad, mi caldo es algo a estallar, ya no sé si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica hace el bikini azul, de pronto flash, cambia el color del mar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el ar y no puedo fallar. De nuevo flash, la chica hace el bikini azul, me mira y flash, hablamos sin hablar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad, yo tengo el ar y no puedo fallar. La chica hace el bikini azul, me mira y se me sorprende. La chica hace el bikini azul, me mira y asalte. De nuevo flash, la chica hace el bikini azul, me pasa la chica hace el bikini azul. La chica hace el bikini azul, me importa, yo tengo el arropiento, me importa, yo tengo el ¡Gracias! Música Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Tanta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí De mi vida, hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa Dame agua, dame vida, ya no quiero estar dormido Dame alguna señal que me saque más a ti Dame la luz de tu vida, que me cure las heridas Y que vuelva a sonreír Dame cielo, dame fuego, dame todos tus sentidos Ábreme las puertas, ya no quiero estar aquí Dame la llave de tus sueños, que tu amor ya tiene dueños Y te quiera hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame tu presencia, dame tu naturaleza Dame alguna clave, que me acerque más a ti Dame un mapa de tu cuerpo, dame todos tus secretos Que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame una prueba de amor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame una prueba de amor, que calme el dolor Dame una prueba de amor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor Dame, que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos, no me digas que no Que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que queden para siempre mis besos Vibrando en tu cuerpo Dame alguna prueba de amor Que calme el dolor Que queden nuestra historia de amor A través de los tiempos No me digas que no No, que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, da mi amor Calle mi dolor No me digas que no Que no vas a venir Que yo te quiero hacer feliz Ven, da mi amor Que calme el dolor No me digas que no No vas a venir No me digas que no No me digas que no No, no, no No me digas que no No me digas que no ¡Gracias! Música Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueno Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te beses en otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Yo quiero que te vayas por el mundo Y me iré con el mundo Y me iré con el sol cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Y me iré con el sol cuando muera la tarde Gracias.